Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados y diputados, compañero y amigo, cariño, asistente que nos acompaña. Es cierto que la línea 12 del Beto presenta diversas anomalías que se refieren tanto a la planeación y diseño como la construcción, operación y mantenimiento, aunado a la incompatibilidad que existe entre los trenes y las vías que generan un desgaste ondulatorio, acelerando lo que tampoco fue atendido oportunamente. Y para corregir estas diversas anomalías se deben designar recursos para cubrir los casos que de ellos se generen. En su momento, el titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del DF, licenciado Edgar Armando González Rojas, confirmó que se cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de reparación que demanden la línea 12 del Metro y para cualquier otra contingencia. Y explicó que por la suspensión del servicio como elevado de la línea del Metro se utilizarán los recursos patrimoniales que contrató el Gobierno local, renovados apenas en diciembre pasado, por lo que nada impedirá que se utilicen en cuanto lo solicite el sistema de transporte colectivo del Metro. Por otra parte, a la fecha no se tiene precisión en relación al mundo de los recursos que se habrán de requerir para rehabilitar la línea y reanudar el servicio y de cual manera hemos recibido información contradictoria sobre las fuentes a las que se habrá de recurrir para obtener los recursos. Es por ello que nos permitimos culminar en la siguiente pregunta. Si la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal tiene conocimiento de dónde y cuánto obtendrá los recursos que se habrán de requerir para corregir las deficiencias que presenta la línea 12 del Metro para ponerla nuevamente en servicio con garantía absoluta y seguridad y que se han señalado que habrán de terminar en aproximadamente un año y medio a partir de esta fecha. Agradecemos la respuesta a esta inquietud.